Como ustedes saben, la usura es un delito, ese delito no ha sido juzgado, es así como el Consejo de la Judicatura ha llamado a varias instituciones con el fin de erradicar esta práctica que afecta a la sociedad en su conjunto. Existen varias formas de usura, las cuales van a ser investigadas efectivamente por los organismos policiales, existe un 800 delito, pero sobre todo, nosotros creemos que no se trata de poner en duda el principio de entrar los créditos, pero sí que debemos cumplir con esas dos obligaciones siempre y cuando no se establezcan intereses usureros que afectan a la ciudadanía. Decirle a la ciudadanía además que jamás firmen una letra de cambio en blanco, un pagaré a la orden en blanco, una hipoteca abierta, pues sencillamente están proponiendo en riesgo su vida y su proyecto de vida, dejando en manos de malos ciudadanos este tipo de títulos de crédito. Como ustedes conocen, la usura es definida específicamente como altos intereses en cuanto a los que no están permitidos en la ley. Solo el Banco Central fija la tasa de intereses que puede un acreedor cobrar, que van de créditos y servicios que van hasta el 16% y créditos de consumo o créditos que pueden cobrarse hasta el 9.61%. Es por esta razón que junto con los compañeros de diferentes entidades del Estado, garantizando la independencia de todos y cada uno de estos entes, hemos generado una estrategia para erradicar y poner 0% de impunidad a este tipo de delitos que afectan a la sociedad en su conjunto. Decirles también que existen en la ciudad de Quito, por ejemplo, 3.000 personas perjudicadas y este negocio ilícito mueve alrededor de 1.000 millones de dólares en el Ecuador. Y lastimosamente está vinculado con delitos de crimen organizado, lavado de activos, está vinculado a temas de trata de personas y particularmente en el auto del país al tráfico de inmigrantes. Para el Ministerio del Interior ha sido una obligación unirse a este proceso conjunto, un trabajo coordinado y ejecutado que nace desde el Consejo de la Judicatura para combatir la usura en nuestro país. Desde la parte institucional hemos desplegado un plan de recompensas que va hasta 50.000 dólares para las personas que nos ayuden a determinar y a desarticular con su información las bandas que se dedican a la usura. Está habilitado la línea 1.800 delito para que lo hagan de manera confidencial, de manera reservada, a fin de que su integridad y su seguridad esté precautelada. Adicionalmente, se están conformando unidades especializadas de policía para realizar esta investigación en diferentes provincias de nuestro país. Debemos decir que la usura busca principalmente a personas que están en estado de vulnerabilidad. han sido nuestros migrantes quienes han sido más afectados por este delito. Es importante también comentarles que dentro de una encuesta que han realizado las diferentes instituciones se les ha hecho una simple y sencilla pregunta a las personas ¿por qué caen en manos de la usura? Y la respuesta de la misma manera ha sido sencilla. Porque nos prestan el dinero inmediatamente y sin ningún tipo de plámite. Esta facilidad al conseguir este dinero luego nos va a generar un problema grande y una afección grave a nuestra situación económica y familiar. El objetivo de esta campaña se determina en tres ejes. El primero, el que es el operativo, la investigación conjuntamente con policía y fiscalía. El segundo, el que es ir adecuando procesos internos de coordinación entre Fiscalía, Consejo de la Judicatura a través de los señores jueces a fin de coordinar protocolos que nos permitan cero impunidad y poder judicializar estos procesos. Y el tercero, que es un proyecto enfocado al tema de prevención y de generación de alertas tempranas a fin de que los ciudadanos y ciudadanas vayamos generando mecanismos de autoprotección y que no caigamos en manos de los suros. Y ahora, con el apoyo directo de las autoridades nacionales y de las autoridades locales, Consejo de la Judicatura y la Gobernación, procederemos a dar resultados en los próximos días de efectivamente quienes están haciendo negocio a costa del patrimonio y de los bienes de la colectividad de la ciudadanía. Muchas personas han embargado su vida, como ya lo dijo el doctor Granda, a través de esas hipotecas falsas, de esas ventas falsas de bienes, fundamentalmente en el tráfico de migrantes. Es uno de los problemas que nos ha generado aquí en la provincia de la SOE en el tema de los suros, en donde muchos de los ciudadanos han pedido deudas de un valor y han terminado pagando hasta 10, hasta 20 veces el valor establecido en una letra de carne. En los cantones de la provincia, como son Girón o Alaseo, que ustedes conocen, que es alto el índice de flujos migratorios, ahí tenemos también un problema determinado que conlleva o va de la mano el tema de los suros. Entonces, esos delitos se están avanzando, pero la idea es, el día de hoy, realizar un trabajo conjunto y fortalecer para poder tener los elementos suficientes de convicción para poder llevar a juicio a la gente que está cometiendo este delito. Entonces, tenemos activada nuestra red de consejos de jefes y tenientes políticos. Vamos a realizarlo, un trabajo coordinado conjuntamente con el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía. Por ello, vamos a desplegar una campaña en todos los cantones de nuestra provincia, a fin de que podamos concienciar a la ciudadanía de que no caiga y no sea objeto de este tipo de hechos delictuales. Creo que estamos listos para iniciar esta campaña. Muy probablemente, lo que comentaban hace un momento, hace dos años y medio, los procesos se nos caían porque efectivamente no había un protocolo de articulación y generábamos nulidades. Hoy, las instituciones están con una capacidad de respuesta inmediata, con una institucionalidad, una infraestructura, no solo en recursos humanos, sino logístico, suficiente para cubrir y lanzar esta campaña. De igual forma, la semana anterior, como ustedes todos conocen, existió un proceso de formación a todos los jueces de Cañar, Morona, Santiago y Azuay, en donde el presidente Gustavo Yalc estableció con absoluta claridad que todo aquel crédito que esté establecido más allá de los intereses legales se los establecerá ya como indicios de responsabilidad y no solo eso, sino que el juez tiene la obligación de hacer que la liquidación de la letra de cambio sea en el máximo que permite la ley. Esto es 9.66%. Y en el caso, por ejemplo, de servicios, llega hasta el 16%. Tasas que son fijadas a través del Banco Central. Insisto nuevamente, la línea 1.800 delito está habilitada para que todos los ciudadanos que conozcan o que hayan sido víctimas de usura puedan, por favor, denunciarlos de manera reservada y confidencial.